Hola amigos y amigas, nuevamente bienvenidos al canal. Hoy una sorpresa, en realidad más una sorpresa para mí que para ustedes, que es un nuevo lente, que es el 70-200mm f2.8 de Nikon. Así que vamos para allá. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy, para ver esta maravilla, que es el Nikon 70-200mm f2.8 BR. Este es un lente construido entre el 2003 y 2009, por tanto es anterior al BR-2 que hay actualmente, que tiene sus diferencias, que no vais a tratar de verla así someramente. Primeramente decir que este lente pesa aproximadamente un kilo, pasadito un kilo y tanto, es bastante pesado, y se nota por su construcción metálica en todo el cuerpo, excepto en las juntas de goma que tiene para justamente, para evitar la humedad y el polvo, que es como los sellos que trae. Lo otro que es un lente silencioso, que al enfocar, enfoca súper rápido y bastante silencioso. Tiene además nueve palas su diafragma, por tanto, el bokeh queda bastante interesante. Tiene una, esto que me encanta a mí en realidad, que es un seguro para el parasol, entonces queda enganchado. Lo otro que tiene este lente, a diferencia de la mayoría de los que he tenido yo hasta el momento, que tiene acá unos botones para bloquear el enfoque. Entonces si enfoco algo, para que no se me mueva el enfoque, aprieto el botón y ya no vuelve a enfocar. Me sirve para mantener también la, para reencuadrar, qué sé yo. Entonces es mucho más fácil porque lo tengo a mano, acá, adelante. Tiene además una, bueno, la distancia focal que va es 70 a 200 y f2.8 en toda la distancia focal. Entonces es un lente bastante luminoso. Bueno, tiene un anillo de filtro de 77, por tanto es bastante amplio. Vuelvo a tener, me vuelve a servir para los filtros que tengo. La diferencia con el 70 a 200 f4 que tengo es que es mucho más pesado, mucho más luminoso, un poco más rápido quizás, más que no lo he probado en velocidad, pero sí, y lo otro que enfoca súper preciso. Si el f4 enfoca preciso, este, una jodida de diálogo, anduve probando, de hecho, en el campo con los perros. Así que voy a ver si puedo subir algunas fotos ahí. Y como les digo, este lente, para ser antiguo, por decirlo de alguna forma, es bastante bueno. Una construcción bastante sólida. ¿Qué tiene interesante? Que es un material justamente que no se nos va a quebrar tan fácilmente si se nos cae. No tiene plástico, en realidad. Que a veces la montura, en la bayoneta, muchas veces se nos quebra, porque justamente hay mucho material plástico. Me ha pasado, me pasó con el 24-70 F2.8 que tenía de Sigma, que lo tuve que finalmente dar de baja. No pude arreglar, porque además tenía quebrado otras piezas adentro. Y no pude encontrar el, ¿cómo se llama? No pude encontrar un repuesto para eso. Lo otro, que, bueno, tiene un autofoco bastante rápido, preciso, además. Tiene una reducción de la vibración activa. Y la normal. La normal, recuerden, para cuando hacemos movimientos quietos, estando ahí. Y la activa ya, podemos ir caminando, sacando fotos, y la reducción de la vibración va a ser más notoria, en realidad. Por tanto, igual ganamos algunos pasos de luz cuando tenemos que hacer fotos con baja cantidad de luz. Lo otro que encontramos acá, que también tiene la opción de, no sé si alcanzan a leerlo, de manual y manual automático. Entonces, tengo el manual, que me enfoca totalmente manual, y el manual automático. Enfoco automáticamente y puedo reencuadrar, volver a mover un poco el enfoque para situar mi objeto que necesito como yo quiero. Tiene, además, un bloqueador de distancia que va del infinito, de 2,5 al infinito, y todo lo que está antes de 2,5 no me lo va a enfocar. Entonces, no va a tener este pariente para atrás del lente buscando el enfoque. Bueno, el VR, ya les dije, tiene el activo y el normal. Por este lado tenemos la mayoneta. Como ven, pueden ver, es metálica. Y es bastante cómodo el lente para ser pesado. Con la D3, en realidad, ando sin problema. Me gustó el palazol. Palazol bastante bonito. Muy lindo. ¿Qué otra cosa interesante? Bueno, como les decía, es, tiene cristal de dispersión para evitar fantasmas, ¿no es cierto? Para evitar las aberraciones cromáticas. Además, tiene motor de onda silenciosa, como les decía al principio. Y eso nos ayuda bastante cuando queremos, para enfocar. Para el enfoque rápido, sobre todo. Lo otro que tiene es un... es una... es que no tiene... como es G, no tiene el anillo de diafragma. Como los antiguos que tiene que ir el anillo de diafragma, que hay que bloquear, etc. No, este es el anillo, el diafragma lo veo con la cámara. Por tanto, no me sirve para las cámaras analógicas. Al no tener el... es difícil trabajar el diafragma con esta cámara, con este lente. Sí me sirve para este, que es el... adaptador que tengo para la Olympus. Porque ese trae un adaptador, trae un diafragma que lo puedo mover manualmente. Por tanto, eso. Lo otro que... lo otro que me gusta a mí, bueno, aparte que tiene el... es IF, el movimiento se hace internamente y no se mueve el anillo del filtro. Por tanto, puedo poner cualquier filtro y no se me va a mover. Lo otro que me gusta es esto, que es sacar el... para sacar el... me queda sin anillo de trípode. Y lo necesito nuevamente, lo pongo y lo aseguro con esta. Entonces no se me mueve. Y acá... con esta muevo el anillo si lo necesito arriba o abajo. Y es bastante cómodo el anillo de trípode. La mano está totalmente sin problema. Este anillo lo trae este lente. Porque este lente es bastante pesado. No es como el... el F... perdón, el F4 que tengo, el 70-200, que es la mitad de este peso. la mitad. Este es bastante... pero me gusta... me gusta eso que sea pesado, en realidad. Con la de 3, es como andar con 2 kilos y algo. Que en realidad es bastante. Pero no... no es molesto. Hoy día por insistir. Estuve en el campo dando vueltas. No tuve mayores inconvenientes. Inconveniente. Bueno, este lente lo adquirí hace poco. Lo vi y me gustó. Lo hace tiempo que le tenía ganas. Aparte del... 200-500. A este también le tenía muchas ganas. Así que voy a ver si me quedo con él o me quedo con el... el otro. Con el que estoy más acostumbrado. En realidad es que es el F4. Pero este me gusta bastante. En realidad yo creo que sí. Puede que me quede con él. Así que... Bueno, si usted... espero que pongan los comentarios con cuál me conviene quedar. Si me quedo con este. Que es un poco más antiguo. O me quedo con el F4. 70-200 F4. Que es un poco más nuevo. Más liviano. Tiene más cosas plásticas. También está sellado. Al agua. Y eso ya lo he visto en la práctica. O me quedo con este. A eso se lo... lo dejo ahí anotado. ¿Qué otra cosa les puedo contar de este lente? Que bueno, les dije que tiene... vidrio... cristal de dispersión. Entonces... eso me va a ayudar bastante al tema de la aberración cromática. Bueno, nada más que decir. Es un lente que... insisto, lo tenía hace tiempo en vista. y ahora que lo tengo... ya... estoy contento. Tenía anteriormente el F28 de la línea Tamron. el F28... pero este es mucho... lejos mejor. El enfoque mucho más rápido. El hecho que tenga VR. Reducción de la vibración. El hecho de que además... para hacer fotos en movimiento... congelar... es espectacular. mantiene la nitidez de esto. Con el Tamron me costaba un poco... ciertas cosas. O había que tener mucha iluminación. Con este no tanto. Así que he ganado bastante. Y lo otro que... ahora con la Olympus... como el Olympus tengo... es el doble. Tengo un... 140-400. Y además tiene un duplicador. Más encima me queda como un 600. Así que... lo he estado probando también. Con aves. Sobre todo. Dentro de lo que se puede. Así que eso. Me encantó su nitidez. Dentro de bastante nítido. A la par con el otro 70-200 F4. Así que... si lo tuviese... si tuviera solo este... me quedaría con el lasis... abajo cerrado. Pero como tengo el otro... y tengo que hacer... en realidad tengo que hacer alguna... Lucas, como se dice... juntar un poco de dinero. Tengo que ver ahí... pensar con cuál de los dos me voy a quedar. Los dos me sirven. Eso es lo importante. O sea, yo no hago retratos. No hago... Ustedes saben. O sea, hago... callejeras. En manifestaciones. Un poco de... fauna. Y tengo el 24-120... para hacer... paisajes. Con eso estoy... justo. He pensado cambiar el 24-120... por el 24-70. Lo estoy pensando. Así que... voy a ver si es que... Bueno, y les pido también... que me han cambiado un poco. Yo sé que el 24-70... Nikon es espectacular. Me refiero al anterior. No es que tiene... reducción de la vibración. Vuelve a anterior. Bueno, en realidad... para los que me conocen... o han seguido el canal... desde el principio... siempre he tratado de buscar... lentes antiguos. O no tan nuevos. Que son más económicos... y cumplen la misma función. Sobre todo para lo que yo hago. No hago bodas. Así que no necesito... lo último. Como se dice. Así que... eso sería. Espero que les haya gustado... y nos estamos viendo... y no dejen de suscribirse. Perdón. ni darle a la campanita... y darle like... para que sigamos sumando... y bueno... y lo otro sumar... suscriptores... para ir viendo... ya dije al principio... a ver si a los mil... suscriptores... hacemos alguna cosa interesante. Una fiesta en línea. Lo otro... si alguien tiene dudas... de repente... me puede... dejar en los comentarios... y podemos hacer... una... conexión en línea... vía Zoom... o vía u otra... para conversar un poco... de fotografía. Dudas que tengan... lo que sea. No quiero hacer un en vivo... porque creo que no... no es la forma. Creo que... es mejor el otro... porque hablamos de tú a tú... directamente... en una video... videollamada, etc. La idea es juntar... más de cinco... para que valga la pena. Así que... si ustedes tienen... pueden anotar ahí... pueden poner abajo... a mí me interesa... me interesa... me interesa... me interesa... con un correo... y yo después les envío... y vemos... un día que coincidamos. no todos son de Chile... me he dado cuenta... entonces... hacer coincidir horarios... para que... tratemos de... de estar conectados... todos a la misma hora. O sea... todos... conectados. Esa es como la idea. Así que ya... ahora sí... nos estamos viendo. Adiós. aquí... aquí...